Una noche en una discoteca Y entre estos, tiene los ojos bonitos, tiene un cuerpo en visito Y el que la besa quede enamorado, porque sus besos saben amela Un señor con saco y corbata, se enamoró de la muchacha Se la llevó para su casa, oye Héctor, la conquistó Y le dijo, mami mira, me gusta tu pelo, tu boca, tu ombliguito Si tú me dices que sí, mami me aloco en peñotón y me caso contigo El tipo la ha metido en su suerto, oiga mi gente, no pensó otra cosa Y que el hijo se almohó, cuando le quitó la ropa, oye eso Yo no le llamo marido, a mi me dicen guanteo Y yo no tengo tomate, bolichillo, yo lo que tengo es gris, no No te gusta mi pelo, no, no te gusta mis ojos, mi nariz, mi pelo Mi cuerpo, mi pecho, mi boca, mi mombi Guineos Por tu guineo, por tu guineo Por tu guineo, por tu guineo Por tu guineo, por tu guineo Por tu guineo Para mi gente yo y yo De suerte rico Del bro, de mi sartu, de mi bote, de mi bote Con decida, soy amelio, porque me ban Subscurator De suerte Р This is small kovero, cintura, cintura.. Cintura Por tu guineo Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Dead by the cooking Y yo lo que tengo es irteo, no te gusta mi pelo, no te gusta mi boca, mi nariz, mis ojos, mi cara, mi pez, mi estilo, dale Por tu dinero, 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 por tu dinero Y como siempre, la maquinaria, el que más se ve, dígaselo a usted, aquí y allá, el papá de hoy Y me está recorriendo la maquinaria, recorriendo la maquinaria, recorriendo la maquinaria Como siempre, ustedes repitan lo que yo digo, como siempre La maquinaria se ve aquí y allá, la maquinaria se ve aquí y allá Y si tú quieres, también en el más allá Y si tú quieres, también en el más allá La maquinaria está arrollando La maquinaria está arrollando A esta hora, está acabando A esta hora, está acabando Y si tú lo quieres, no me das reproche Y si tú lo quieres, no me das reproche Están acabando con el noche de la noche Están acabando con el noche de la noche La maquinaria acabó con todo, acabó con todo La maquinaria acabó con todo, acabó con todo Oye, esto, 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 esto está bien ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Tipo sencillo y elegante Y a todos los grupos, él le da su chance Hombre serio, hombre serio de todo corazón Y en la televisión, acabó con todo Y esto lo acabó con todo Esto lo acabó con todo, esto lo acabó con todo Esto lo acabó con todo, esto lo acabó con todo Esto lo acabó con todo, esto lo acabó con todo Esto lo acabó con todo Uno, tres, 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 tres Algo para los destinos Oye, esto, 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 lo acabó con todo Algo para los destinos Algo para los destinos Algo para los destinos ¡Vamos! ¡Vamos!